Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias del partido de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. El sábado 7 de noviembre, el Rotary Club Maipú, conjuntamente con el Grupo AMAR, llevará a cabo la canica minata de la Plaza San Martín. El objetivo es difundir la tenencia responsable de mascotas y ofrecer a los propietarios de perros la posibilidad de mostrar sus animales y diferentes razas. El evento está previsto para las 17 y la concentración se realizará en la esquina de Rivadavia y Madero, Plaza Oleta General Belgrano. Buenas noches, estamos ante las cámaras de Maipú Informa. Estamos promocionando la próxima canica minata. Como presidente del Rotary Club de Maipú, le vamos a dar la bienvenida el próximo sábado, a partir de las 17 horas, en la Plaza Oleta General Belgrano de la Plaza San Martín. Como todos los años, o mejor dicho, como el año anterior, junto a la gente de AMAR que nos acompaña. Estamos tras esta cruzada. Y bueno, mucho de parte de Rotary no tengo para informar. Sí, la gente de AMAR que está más especializada en esto, les va a dar los pormenores de la inscripción y todo lo que sea referente a los premios y sorteos que pueda haber. Nosotros desde Rotary vamos a estar auspiciando, trabajando y promocionando el encuentro. Y bueno, como todos los años también vamos a tener una cantina con servicio de tortas y café. Este es el cuarto, la cuarta canica minata. Recordamos que la primera comenzó allá atrás de la vía, o sea, en el paseo que hoy está culminado, cuando recién se había parquizado, se hizo la primera. La segunda se hizo ya en la Plaza San Martín, la tercera fue en la Plaza Oleta y ahora esta es la cuarta. Te voy a pasar con la Presidenta de AMAR, que va a hacer el resto de la locución. Bueno, buenas noches. Bueno, sí, como bien decía Abel, esta es la cuarta caminata y nosotros estamos gustosos, que siempre el Rotary nos tenga en cuenta para ser partícipe de este evento. Esto, como siempre, nos ayuda porque queremos concientizar a la gente por una tendencia responsable. Tendencia responsable significa, estamos cansados de decirlo, pero vamos a volver a repetirlo, tener el animal cuidado, tener el animal bien alimentado, tenerlo no que no ande en la calle, que es un gran problema que tenemos, y sobre todo en la castración. En este evento queremos decirle, bueno, que toda aquella persona que quiera acercarse con su mascota va a haber una inscripción que es de 25 pesos y pedimos que lleven correa y collar. Nos gustaría que todas las adopciones que ha venido a AMAR, ha venido dando todo este tiempo, estuvieran presentes porque es una manera de reencontrarnos con ellos. También acá les doy con la Secretaria de AMAR, que va a recordar ciertos puntos, como la problemática que tenemos últimamente con ciertos perros de la calle. Sí, en principio invitarlos nuevamente a la Canicaminata, que se hará el día 7 de noviembre, sábado 7 de noviembre. Tenemos el auspicio de la veterinaria Diógenes, de organización agropecuaria, y vamos a tener la visita de representantes de distribuidora Balmor, que es la que colabora con nosotros con el alimento, que van a poner un stand, bueno, vamos a hacer sorteos y otras cosas. Bueno, lo que les decía Graciela, que últimamente en estos días hemos tenido varios llamados de perras en celo que andan por la calle, seguidas por un montón de perros, con las consecuencias que nosotros ya nos imaginamos. Bueno, hoy se castró una, nos avisaron de otra, pero no tenemos dónde tenerla, porque nosotros no podemos disponer de los quirófanos como quisiéramos. Tenemos turnos, tanto en la veterinaria como en la municipalidad. Así que la gente que ve a una perra en esas condiciones, si tiene un lugarcito donde tenerla por unos días, hasta que sean operados, y después tenerlos, no sé, tres, cuatro días hasta que se recuperen, le vamos a agradecer muchísimo. Eso es lo que estamos necesitando. No queremos que lo tengan permanente, simplemente que nos ayuden por unos días. No, no, que en cuanto a lo que decías vos, en el momento que nosotros levantamos esa perra, va a ser de vuelta en el mismo lugar, porque queremos que esa perra retorne a su hogar. En cuanto volviendo a la canicaminata, también aquella persona que por un motivo u otro no haya podido hacer vacunar su perro con la campaña antirrábica que ha lanzado la municipalidad, también va a estar para que puedan vacunarlos en ese lugar. Siempre estamos hablando de todo gratuito. Bueno, de parte de Rotary, agradecer a ustedes por darnos este espacio. Recordar que es el 7, sábado 7, a las 17 horas, en la plazoleta General Belgrano. Y recordarles que todo lo que puedan aportar, ya sea con la inscripción, acercarse y consumir lo que nosotros podamos estar expendiendo, va a ser todo lo recaudado, obviamente compartido con la Fundación AMAR. Y lo que respecta a Rotary es un aporte más para la lucha contra la polio. En la inscripción sale 25 pesos. Se pueden acercar al Centro Veterinario de Diógenes de Polito Yrigoyen, frente a la Plaza Alvarado, y también en Organización Agropecuaria. Esos son los dos lugares que van a estar las fichas de inscripción. También se hacen en el lugar, pero para agilizar, pedimos que el que tiene ya decidido participar con su mascosta, que se acerque unos días antes. Si no, lo haremos en el lugar. Bueno, nosotros queremos agradecer, AMAR quiere agradecer a todos sus socios, a sus colaboradores que siempre hacen algún aporte, ya sea teniéndonos perritos en hogar de tránsito o con aporte de dinero. Y como dijo Olga, especialmente a la distribuidora Balmor, que es la que no suministra la mayor cantidad de alimento que proporciona AMAR a los perros de la calle. No, agradecer y como siempre desde Rotary al doctor Jorge Nolla, que es integrante de la mesa y que es el que llevó adelante esta iniciativa. Y hoy estamos en el cuarto año de la Canin Caminata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo podemos prevenirla tratando de llevar a cabo una alimentación saludable? Para llevar una alimentación saludable, primera o primera medida fundamental es realizar las cuatro comidas al día, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Eso sería fundamental para tratar de poner horarios a cada comida y que el niño se alimente de una manera mucho más correcta, evitando los famosos picoteos. Después, otra medida sería sumando colores. A veces pasa que cuando interrogamos a la madre o al padre o al que se encarga de la alimentación del chico, la comida es muy monótona, muy todo lo mismo, generalmente muy alta en hidratos de carbono, o sea, fideos, arroz, papa. Entonces, lo que hace falta, justamente, para bajar de peso es sumar colores. ¿Cómo se suman colores? Adquiriendo hábitos de comer frutas y verduras, por lo menos dos porciones de verdura y dos porciones de fruta al día. Las frutas y las verduras nos dan vitaminas y minerales, que solamente se encuentran en estos alimentos. También es muy importante incorporar lácteos. Es muy común que los niños actualmente no desayunan, o simplemente toman un té o cualquier infusión sin leche. Es muy importante el consumo de lácteos, sobre todo en la edad de la niñez. ¿Por qué? Porque nos proporciona calcio, nos proporciona vitaminas, sobre todo las vitaminas A y D, que son muy importantes para toda la parte del esqueleto, para toda la parte de la formación de huesos, de dientes. Y ya a partir de los cinco años, el niño puede consumir lácteos descremados, o sea, leche, yogur o quesos descremados. Un hábito que se ve muy seguido en estos niños con los que presentan obesidad, es que no desayunan. La eliminación del desayuno es un hábito que se adquiere, porque generalmente en la casa tampoco se desayuna. Y es un error, ya que es la comida más importante del día, es la que nos da toda la energía para hacer todas las actividades que de ahí en adelante van a comenzar. Ejemplo, el niño que va a la escuela a la mañana, o que asiste a algún deporte. El desayuno es muy importante y debe constar de una parte por la leche, cereales, ya sea pan, galletitas o cereales, y alguna fruta. Si queda alguna duda, podés mandar cualquier inquietud o pregunta que tengas a esta casilla de correo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la solidaridad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión no nerviose que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, ojalá que sean felices. El jueves 5 de noviembre se continuará con la entrega de decretos y toma de posesión de lotes del Banco de Tierras. Los decretos se entregarán en la sede del Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad y a partir de los mismos, firmados por el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, los beneficiarios podrán disponer de los lotes para comenzar a hacer uso efectivo de los mismos. Bien, bueno, para informarle a la gente de que el próximo jueves 5 de noviembre a las 18 horas se va a hacer entrega de la cuarta entrega de terrenos del Banco de Tierras. Así que, bueno, para avisarle que nos vamos a estar comunicando con las personas que son las que en este momento se les va a entregar el terreno para avisarles de esta situación. Bueno, son los terrenos que están en la llamada para que la gente lo entienda más fácil, la Quinta de Goizueta. Así que, bueno, y también hay terrenos... Perdón, hay en la Quinta de Goizueta y en la Quinta de Montarse. Hay terrenos de las dos quintas. Así que, pero bueno, que darle la tranquilidad que los vamos a estar llamando y, bueno, si alguno tiene alguna duda o algo, que se acerquen acá a Casa de Campo en el horario de 9 a 2 y 30 para que yo les voy a informar de la ubicación y demás. Sí, la gente sigue informando. Quiero aclarar también que estos terrenos son aptos para Procrear, así que si alguno quiere anotarse en el programa Procrear, que por favor que se acerquen acá, que los vamos a asesorar y, bueno, vamos a indicarle los pasos, si ellos no lo saben, para cómo hacer para inscribirse, para que puedan entrar en un futuro sorteo, ¿no? Un programa, la verdad que es muy bueno que la gente trate de aprovecharlo, de que venga, que se anote, si califican por lo menos, que, bueno, nosotros les vamos a dar las instrucciones y les vamos a asesorar en ese aspecto. Sí, por supuesto, o sea, desde el momento que toman posesión del terreno, el terreno pasa a tener dominio de ellos y ellos pueden empezar a hacer con su terreno lo que ellos dispongan. Por lo general la gente trata de marcarlo, por ahí algunos piden de bajar los servicios, pero bueno, ya por lo menos se está haciendo realidad, ese lugar es palpable, entonces, bueno, pueden empezar a hacer, sí, los que quieren edificar lo pueden hacer también, cuanto antes mejor, sí, sí, disponen del terreno, pueden hacer uso del terreno. Sí, la gente que va a ser llamada por el municipio, algunos ya han sido llamados, va a ser el día jueves 5 de noviembre, o sea, el próximo jueves, a las 18 horas en el Salón Consejo Deliberante. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.